A mi me gusta muchísimo, quiero dedicárselo a toda la gente que nos escucha en la parte de afuera En la parte de afuera, toda esa gente que amablemente nos acompaña viernes a viernes para todos ellos Y para toda la gente que se encuentra en el chat, bienvenidos y que ustedes se diviertan El tema se llama esta cobardía y nos dice si vamos Hoy no más, hoy no más Esta cobardía No se da ni cuenta que cuando la miro, por no delatarme me guardo un suspiro Que su amor callado se enciende con verla, que diera la vida Esta cobardía Ahí va No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiene a su lado y hasta me sonrojo Que ella es el motivo que a mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía, doy mi amor por ella, no se que la vea igual que una estrella Te leo, te leo de la energía, que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía, doy mi amor por ella, no se que la vea igual que una estrella Te leo, te leo de la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que siempre ha tenido, dos miles de besos que no me han pedido Que en mi noche triste desierta de sueño, en loco deseo me siento su dueño No se da ni cuenta que ya la he tomado, porque ha sido mía sin haberla amado Que su alma fría es la que me atormenta, que ve que me muero y no se da cuenta Esta cobardía, doy mi amor por ella, no se que la vea igual que una estrella Te leo, te leo de la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía, doy mi amor por ella, no se que la vea igual que una estrella Te leo de la inmensidad, difícil de poderla alcanzar Ahora ahí está, a ver chequen la voz, a ver si todavía sigue saliendo diabólica la voz Yo quisiera ver la hora, para decirle lo que yo siento por ella Y aunque trate de alcanzarla, está tan lejos como una estrella Mi amor por ella, está tan lejos como una estrella Qué triste vivir sabiendo que esa mujer, nunca podré tenerla Mi amor por ella, está tan lejos como una estrella Y era la vida por ella, solamente por poseerla Todo el día, que me mata, es por ella Y en la noche cuando la cuento, siempre mira, estoy soñando con ella Esta cobardía, de mi amor por ella No se por qué fui tan cobarde, intenté darle mi amor a ella Cobardía, que me mata Ahí está para la señora Laura Ahí viene su tema señora, como no, con todo gusto Antillas Brother Y en la noche cuando la cuento, siempre mira, está tan lejos de la inmensidad Difícil mira de poderla alcanzar Y en la noche cuando la cuento, siempre mira, está tan lejos como una estrella